Guachas, tengo todo lo que quiere la guacha. Duro, 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 palo oscuro, duro, duro, contra el muro, duro, duro, duro. Duro, 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 palo oscuro, duro, duro, contra el muro, duro, duro, duro. No se puede creer esto, eh. No se puede creer. Alan, desde que toma, al primer día me viene tirando los perros. Quiero decir que igual no me gusta ese juego, porque la verdad que de vez de quedar mal ella, siempre queda mal él. Y no me gusta para nada, para nada. Quiero que se termine ya. ¿Por qué está enojada? Estoy enojada. ¿Enojada no? ¡Enojadísima! Del 1 al 10, ¿cuál es tu enojo? 20. Es porque sabe cómo soy jugada así. Bueno, no me gusta que juega así. Tiró el almohadón de Alan. ¡Oh! Lucas, ¿me trae el papel? ¡No! ¡No! ¡Ay, la... ¡Era un auto, boludo! ¿Es real? ¡Andrea al Boca! ¡Andrea al Boca! ¡La nueva Andrea al Boca! ¡Ay, me quiero a la mierda! ¡No! ¡Vaya, otra! ¡Vaya, arroz! ¡Por favor! ¿Qué es lo que te molesta? ¿Los videos que he visto con Angie? ¡No! ¡Ni me importa! Esa rubia p******a, no me importa. Es un porro. Encima ni nada. Ni pensé en mí. Se la pasó de jugar hasta la semana. Y se me la pasó llorando. Y si que llora por mí, no llora un carajo por mí. ¿Me podés prender un pucho, maco? ¿Diás a prender uno? Ok. Cabrón, pucho. ¿Te prende uno? Ese es el pucho de la paz. Él sabe que a mí no me gusta y lo sigo haciendo igual. ¿Tú confías en él? Sí, boludo, confío. Si no me hice enojado antes. Pero ahora estoy enojada, pero ya estoy cansada. Estoy siempre lo mismo, ¿me entendés? Entonces yo qué pienso, que no me extraño, que no me amo, que no, nada. Por lo menos te muestran algo. Y grita, canta y todo y lo escuchás. Y grita los cantos en el cuento. Y cántate en Perla y no a mí. Y ahora mañana parezco como una loca pateando un almohadón. Eso ya quiero más bronca, mirá. Esto es Karen Co.